La idea de esta nueva generación es continuar muchos de los aspectos de las líneas y proyectos que continuaron la gestión pasada, principalmente aquellos que tienen que ver con el fortalecimiento de las líneas de investigación a través de los institutos de doble dependencia con CONICET. La Facultad de Ingeniería está radicado el primer instituto de doble dependencia que es el Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática, recientemente creado. Esperamos que ese sea un gran motor para la dedicación de nuevos investigadores y generar nuevas líneas de interés de trabajo en la región. Desde el punto de vista académico, obviamente tratar de fortalecer nuestras carreras, que la Facultad de Ingeniería siempre se ha caracterizado por tener carreras innovadoras, ¿no es cierto?, en el ámbito local y nacional, y ver cómo podemos aportar desde ese aspecto también al desarrollo concreto de la región con estas carreras cortas de este programa de expansión territorial que tiene actualmente la UNER en implementación o en desarrollo con los municipios. Uno de los mayores logros que yo de la gestión previa fue generar el ecosistema dentro de la universidad y en los contactos, digamos, a nivel nacional como para que eso sucediera. Y por suerte encontramos también todo el apoyo de la comunidad hacia dentro de la Facultad para sumarse a ese proyecto. La Facultad creo que es referente en el área de tecnología médica, en bioinformática, que es la otra línea, y bueno, esperemos que de la misma forma seamos dentro de poco también en Ingeniería en Transporte, que es la nueva carrera que estamos encarando como un nuevo desafío.